Raza Corregal Machos de Perigrí, campeón carnero y gran campeón, Vox 111 de Ricardo Isalí, a Valle de la Baviria. Raza Corregal Machos de Perigrí, campeón carnero y gran campeón, Vox 111 de Ricardo Isalí, a Valle de la Baviria. Vox 115, primer premio y campeón de lote de Víctor y Víctor de Lucía, cabaña de Catarina. Campeón Machos Shortside, Vox 1, cabaña San Vicente, de Raúl Vicente. Campeón Machos Juro Shortside, Vox 16, cabaña Don Tomás, de Estatán Pérez. Campeón Machos Spot Boland, Vox 19, cabaña de Atamar, de Roberto Moretti. Campeón Machos Pietren, Vox 24, cabaña de La Blanquita, de La Blanquita SRL. Vox 97, primer premio y gran campeón, Machos Raza Corpindón Leonardo, de Oscar Alzueta. Vox 113, primer premio y gran campeón, Hebra Raza Corpindón Negro, de Alfredo Valtieri. Vox 83, primer premio y reservado gran campeón, Machos Raza Sussex, Armiñado, de Luis y Garza. John Deere, 6.165 J, 165 HP, con doble tracción, que tira una sembradora de orbital MXC, 2, de 23 líneas a 21 centímetros. 6.145 J, de 145 HP, con doble tracción, que viene tirando una sembradora CL Altivamax, de 19 líneas a 35 centímetros, y convertible de 3 a 52 centímetros, con directa y fertilización en línea. 5.725, 90 HP, que tira una desmbralesadora MX10, de 3.2 metros de ancho de la obra. Una desmbralesadora MX10, de 32 metros de ancho, de la voz rodada 46, motor DEUS de 6 cilindros turbos, computadora integral, función mapeador y corto automático de 9 secciones. Para retroexcavadora, XT864, marca WCMG. Y por último, la nueva adquisición de la Sociedad Rural de Bolívar, una minicargadora WITAM 650A. La nueva reina de la Sociedad Rural, señorita Guillermina Albano. Primera princesa, señorita Aldana Figueroa, quien encarana con su presencia en una camioneta Amarok, está en doble cabina. La segunda princesa, la señorita Clara Caballero. El hockey de Club Indio ha logrado, a nivel provincial, un importante reconocimiento y respeto. En el año 2012, alcanzó un importante segundo puesto en la categoría 18 de la Asociación del Centro del Oeste de la Provincia. Además, cuenta con un plantel de mayores, de MAMIS, que lleva a un invicto de más de un año y medio. Gracias. 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 De reconocida trayectoria, el Club Independiente de Bolívar ofrece la alternativa a muchos niños y jóvenes de practicar fútbol y hockey en categorías inferiores, con un equipo de trabajo que brinda oportunidades a todos que desean formar parte del mismo en un campo de deportes de la Sociedad Rural de Bolívar. Hacen hoy Vox 2, primer premio y campeón macho padrillo de Terragalba Sociedad Anónima. Vox 14, primer premio y campeón hembra de Ricardo Braila. Vox 28, primer premio y campeón castrado de Carlos Loretice Lynch. Vox 4, reservado campeón macho padrillo de Pablo Laorde. Vox 15, reservado campeón hembra de Terragalba Sociedad Anónima. Junto a ellos están desfilando representantes de la parte campero y miembros de la subcomisión ecuestre de la Sociedad Rural de Bolívar. A fines del año 2012 en el Abierto Argentino de Pato, Las Acacias fue distinguido como el mejor campo de pato de la Argentina entre 35 campos de pato del país. Durante este año en este premio ya se realizaron dos torneos con un gran éxito y se está urbanizando el tercero que se llevará a cabo a fines de este mes. Para el próximo año se está proyectando la creación de una escuela de polo, pato y equitación. Expo Bolívar 2013 ha finalizado y nos vamos a reencontrar el año próximo para continuar haciendo futuro. Muchísimas gracias a todos por disfrutar de esta octogésima quinta Expo Inolvidable. Hasta la próxima, Jorge.